Y se llama El Garrobero, dice... Por allá de un muchachito, según dice su mamá Que lo puso anís en pico y dice que soy su papá Por allá de un muchachito, según dice su mamá Que lo puso anís en pico y dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a comión, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya a pesar valor, así como su papá A comer la maricada, así como su papá También el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuku, así como su papá Pa' que chuma ese metal, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El garrobero, el garrobero, el garrobero El garrobero, el garrobero El Garrobero Y como dice Quiero que toque a corión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya a pesar valor Así como su papá A comer la maricada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que se unvese metal Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero Ha, 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 ha El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero, el Garrobero Y como dice el Choro, el Choro, el Choro